...figura que había logrado que se le considerase candidato a la diplomacia, dirigiendo al grupo alemán en los festivales del Casino de Newport durante tres temporadas seguidas, y aún en Londres pasaba por ser un bailarín excepcional. Sus únicas debilidades eran las gardenias y la nobleza. Aparte de eso, era perfectamente sensato. Miss Virginia E. Otis era una muchachita de 15 años, esbelta y graciosa como un cervatillo, con mirada francamente encantadora en sus grandes ojos azules. Amazona, maravillosa, sobre su pony derrotó una vez en carreras al viejo Lord Bilton, dando dos veces la vuelta al parque, ganándole por caballo y medio, precisamente frente a la estatua de Aquiles, lo cual provocó un entusiasmo tan grande en el joven duque de Cheshire que le propuso matrimonio allí mismo y sus tutores tuvieron que mandarle aquella misma noche a Eton bañado en lágrimas. Después de Virginia venían dos gemelos, a quienes llamaban Estrellas y Rayas, porque se les encontraba siempre juntos. Eran unos niños encantadores, y con el ministro, los únicos verdaderos republicanos de la familia. Como Canterville Chase está a siete millas de Ascot, la estación más próxima, Mister Otis telegrafió que fueran a buscarle a coche descubierto, y emprendieron la marcha en medio de la mayor alegría. Era una noche encantadora de julio y el aire estaba impregnado por el aroma de los pinos. De vez en cuando se oía una paloma arrullándose dulcemente, o se vislumbraba entre los helechos la pechuga de oro bruñido de algún faisán. Ligeras ardillas les espiaban desde lo alto de las hallas a su paso. Unos conejos corrían como exhalaciones a través de los matorrales o sobre los collados cubiertos de musgo, levantando su rabo blanco. Sin embargo, no bien entraron en la avenida de Canterville Chase, el cielo se cubrió repentinamente de nubes. Un extraño silencio pareció invadir toda la atmósfera. Una gran bandada de cornejas cruzó calladamente por encima de sus cabezas, y antes de que llegasen a la casa, ya habían caído algunas gotas de lluvia. En los escalones se hallaba para recibirles una anciana pulcramente vestida de seda negra con cofia y delantal blancos. Era la señora Umney, el ama de gobierno que la señora Otis, por vehementes requerimientos de Lady Canterville, accedió a conservar en su puesto. Hizo una profunda reverencia a cada uno de la familia cuando echaron pie a tierra y dijo con la singular cortesía de los buenos tiempos antiguos, «Les doy la bienvenida a Canterville Chase». La siguieron, atravesando un hermoso hall de estilo Tudor, hasta la biblioteca, largo salón espacioso con las paredes cubiertas por madera de roble oscuro que terminaba en un ancho ventanal de cristales. Estaba preparado el té. Luego, una vez que se quitaron los abrigos, ya sentados se pusieron a curiosear en torno suyo, mientras la señora Umney iba de un lado para otro. De pronto, la mirada de la señora Otis cayó sobre una mancha de un rojo oscuro que había sobre el pavimento, precisamente al lado de la chimenea, y sin darse cuenta de sus palabras, dijo a la señora Umney, «¿Creo que han vertido algo en ese sitio?». «Sí, señora», contestó la señora Umney en voz baja. «En ese lugar se ha vertido sangre». «¡Qué horror!», exclamó la señora Otis. «No quiero manchas de sangre en un salón». «Es preciso quitar eso inmediatamente». La vieja sonrió y con voz misteriosa repuso. «Es sangre de Lady Leonor de Canterville, que fue muerta en ese mismo sitio por su propio marido, sin Simón de Canterville en 1565. Sir Simón la sobrevivió nueve años, desapareciendo de repente en circunstancias misteriosísimas. Su cuerpo no se encontró nunca, pero su alma culpable sigue embrujando la casa. La mancha de sangre ha sido muy admirada por los turistas y otras personas, y no puede quitarse». «Todo eso son tonterías», exclamó Washington Otis. «El producto quitamanchas, el limpiador incomparable campeón marca Pinkerton y el detergente Paragon harán desaparecer eso en un instante». Y sin dar tiempo a que el ama de gobierno aterrada pudiese intervenir, ya se había arrodillado y frotaba rápidamente el entarimado con una barrita de una sustancia parecida al cosmético negro. A los pocos instantes la mancha había desaparecido sin dejar rastro. «Ya sabía yo que el Pinkerton la borraría», exclamó en tono triunfal paseando la mirada sobre su familia llena de admiración. Pero apenas había pronunciado aquellas palabras, cuando un relámpago iluminó la estancia sombría y el retumbar del trueno levantó a todos menos a la señora Humney, que se desmayó. «¡Qué clima más atroz!», dijo tranquilamente el ministro encendiendo un largo veguero. «Creo que el país de los...»